¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te alabamos! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendido Señor! ¡Te lo amamos, Jesús! ¡Y en tu trono de luz! ¡Has dejado por darnos salud en la cruz! ¡Aleluya! ¡Te alabamos! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendido Señor! ¡Venamos tu amor! ¡Santo Consolador! ¡Que nos llenas de gozo y santo valor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te alabamos! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendido Señor! ¡Unidos como hay! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video!